Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ole Miss Urbana, tengo 19 años de edad. Estoy acá porque ha sido mi mayor sueño en el que estoy muy pequeña y pues me encanta, me encanta la actuación, me encanta bailar, todo es mi sueño. Y pues, no, simplemente voten por mí. Gracias.